El Museo de Arte Americano Crystal Bridges te invita a visitar Border Cantos, exploraciones de vistas y sonidos de la frontera mexico-americana. Esta nueva exhibición trae grandes fotografías por el artista americano Richard Mishra y esculturas musicales por el artista y compositor mexico-americano Guillermo Galindo para que puedas explorar las complejas cuestiones que rodean el borde de México y Estados Unidos. Presentado en inglés y español, Border Cantos se basa en el poder del arte para unirnos. A misión gratuita para Crystal Bridges y Border Cantos.